Iba a venir a visitarme, ella venía de Santana y como ya se estaba ella prediabética, entonces le tardó mucho en sanar y me decía si no puedo ir, no puedo ir, le dije tú vente, tú cuando llegues aquí yo te voy a curar rapidísimo, le dije yo soy enfermera, pero lo que pasa es que yo puse en una botellita así, puse dos añones y en cuanto ella llegó lo primero que hice fue ponerle unas gotitas y después dijo en unas horas rápido, esto suda rápido, dijo es que no tengo, ya no tengo dolor, ya se me está desinflamando y durante el día le seguí poniendo las gotitas, otro día ella ya no traía infección, ya no traía rápido, rápido, fue al instante casi se puede decir, otro día ya no tenía dolor, no tenía infección y estaba feliz porque ya podía comerse esa parte, fue algo pues que maravilloso, los añones, este producto es buenísimo, buenísimo porque como todo el mundo que tenemos testimonio, sabemos que esto es al instante, que no es a largo plazo, que es rápido y pues ese es tu testimonio, gracias.